hola a todos los seguidores en omega capacitaciones que gusto que estén el día de hoy en nuestro canal un canal diseñado para ustedes los profesionales de la salud les traigo algo que me ha llamado la atención por mucho tiempo desde que lo conocí y es el famoso clic un dispositivo que creo que ha llegado tanto para los servicios prehospitalarios como servicios de emergencia unidades de cuidado intensivos hospitalización pabellón para solucionar creo que uno de los grandes problemas que tenemos en manejo de vía aérea y tiene que ver con la fijación del tubo el clip fat como su nombre lo indica clip tiene un clip de fijación y fat lo que va a traducir es un adaptador con balón intraoral ok entonces este dispositivo muy curioso se puede adaptar a nuestros tubos orotraqueales fijándose a la estructura o la cavidad oral de nuestro paciente bien y por medio de un CAF de inflado entre la parte dentaria del paciente logra hacer un sello adecuado para que no se desplace nuestro tubo orotraqueal que les parece si les cuento un poquito acerca de este dispositivo conocemos todas las partes y lo estuve probando así que quédese hasta el final de este vídeo sé que les va a gustar conocer este dispositivo y vamos a conocer las partes una a una que nos entrega este dispositivo tan interesante quiero partir por la primera parte de su nombre el clip este es la parte central como lo podemos apreciar es un clip totalmente plástico bien el cual nos va a poder permitir que a través de de él vamos a poder ingresar el tubo ok fácil práctico de colocar ahora hacemos unas diferentes pruebas ya que algo interesante es que podemos adaptarlo a toda la variedad de tubos orotraqueales que tenemos en el mercado yo aquí estoy haciendo una prueba con un 7.5 pero ahora hacemos más adelante en el vídeo pruebas con tubos más grandes que en este caso sería el tubo 9 esto está interesante porque imagínense en el momento de la intubación poder rápidamente fijar el clip al tubo y éste no se va a desplazar ni a hacia adentro ni hacia afuera que es nuestros grandes miedos en el proceso de manejo de la vía aérea otro de los puntos como tal del dispositivo tiene que ver con la con el globo el globo o la sonda de inflado que es igual si en su presentación al mismo sistema que tiene un tubo orotraqueal en la sonda globo si el caff de la sonda globo no hay ninguna diferencia aquí ellos lo que han hecho es trasladar el sistema de inflado de un caff de tubo trasladarlo a este sistema en forma de se parece una dona cuando lo veo si el cual me va a poder permitir inflar y desinflar el caff bien voy a hacerlo aquí en pantalla ok vamos a inflarlo vamos a darnos cuenta que él ahí logra hacer el inflado bien voy a también voy a desinflarlo totalmente para que podamos apreciar realmente el desinflado miren lo hay como se colapsó totalmente bien lo hago para para que lo puedan apreciar en el vídeo entonces este es el que nos va a poder permitir el caff como tal darle ese sello el y presión en los en la parte dentaria del paciente para que el clip fat no se desplace bien otro de los dispositivos y otra de las telas de las partes de este dispositivo tiene que ver como tal con el soporte el soporte es justamente toda la parte circular de color azul que vemos aquí en el vídeo es esta pieza azul la cual tiene la función de fijarse entre los dientes del paciente y aquí traje traje está esto para poderles mostrar justamente se una parte dentaria superior e inferior y lo que logra hacer es adaptarse se sin hacer daño a ninguna estructura entonces si lo miramos dentro de la estructura oral la presión se está haciendo justamente en la parte de los dientes del paciente y esto está muy interesante eso no lo habíamos visto en ningún tipo de sistema de fijación ya que en el momento de inflar el caff inflar el la sonda globo lo que vamos a encontrar aquí es que nos va a generar presión se para que esta no se desplace no se salga de los dientes del paciente entonces ya lo hace ser totalmente diferente a los demás sistemas de fijación no quédate hasta el final del vídeo para hacer y para mostrarte unas pruebas interesantes ya directamente en una en un en un simulador de vía aérea avanzada ya con cómo lo lograríamos introducir no ya que este dispositivo se introduce después del proceso de intubación ok ya cuando el tubo está puesto en nuestra comisura labial especialmente puede ser la derecha pero podemos hacer fijación tanto del lado derecho como fijación del lado izquierdo sin ningún problema y como ya conocen cómo funciona nuestro canal nos gusta hablar un poquito de historia de dónde nacen estas ideas tan innovadoras que dan un cambio en la ruta tradicional de cómo afrontamos el manejo de la vía aérea me encantan las personas que logran dar ese salto en el proceso de innovación y es por eso que destacamos hoy a esta enfermera española de alicante que en el año 2015 erótica angulo en una cirugía de lifting en una paciente donde tuvo que sujetar un tubo orotraqueal por siete horas ok empezó a preguntarse al llegar a casa con su esposo cómo empezar a diseñar un sistema totalmente diferente para fijar el tubo en los pacientes bueno pues han sacado el famoso clifat un dispositivo que a la fecha me ha sorprendido porque primero tiene una certificación de la fda ok aquí les dejo su número de certificación un dispositivo que también ya tiene reconocimiento en la unión europea y también encontraremos que gracias a que tiene un sistema de gestión a la calidad exactamente la norma iso la 13 485 del 2016 hace que pueda tener un reconocimiento en la calidad de la manufactura de estos dispositivos ok entonces ya vemos de que no es simplemente una pequeña invención sino que el día de hoy este dispositivo podría garantizar porque lo estuve probando que tiene unas ventajas muy interesantes y lo veremos incursionando en muchos sistemas en todo latinoamérica esta es la presentación del clifat así viene cuando lo adquirimos para nuestros servicios viene su etiqueta con todo sus fechas de vencimiento un dispositivo que sólo puede ser usado una vez ok y viene en un estuche o un paquete totalmente estéril ya aquí he abierto uno para ustedes y les he mostrado todas las partes de este dispositivo que les parece si hacemos las diferentes pruebas con los diferentes tipos de tubos orotraqueales siempre tuve la duda porque no encontré mucha información y lo quiero probar quiero empezar con un tubo en este momento con un tubo número 5 como lo tenemos en pantalla entonces quiero ver en el clip fast me estoy dando cuenta que no sirve para tubos número 5 entonces ya de entrada nos estamos notando que el dispositivo podría tener algunas desventajas cuando estamos hablando de tubos pequeños en este caso pediatría pero efectivamente desde los inicios este dispositivo fue diseñado para la fijación de tubos solotraqueales para los pacientes adultos así que voy a ir aumentando los tamaños si aquí tengo un tubo 5.5 en donde el dispositivo efectivamente me queda grande totalmente voy a aumentar a un 6.5 ok y vemos que desde el 6.5 ya el clip fast comienza a funcionar y ya tenemos fijación entonces ya de entrada podría decirles que está diseñado tubo para tubos 6.5 en adelante y vamos a y aquí tenemos aquí tenemos un tubo 6 podemos hacer la demostración sí y lamentablemente en el tubo 6 se desplaza el dispositivo quiere decir que lo mínimo de funcionamiento de un clip fast para que lo tengan en cuenta es un tubo 6.5 y ya de entrada voy a ir al tubo más grande un tubo número 9 si ya porque el dispositivo dice que está diseñado para tubos número 9 efectivamente a pesar que vemos que se dilata mucho la pinza del clip fast ok no deforma el tubo realmente está diseñado también para adaptarse hasta un tubo 9 entonces desde un 9 hasta un 6.5 ok para que lo tengamos en cuenta en el momento de tomar decisiones en manejo de vía aérea miren cómo vamos a lograr hacer una demostración ya tenemos a nuestro paciente con su tubo orotraqueal directamente en vía aérea que el tubo lo vamos a tener con nuestra mano al lado de la comisura labial de esto nos va a evitar desplazamientos que que podamos tener con el tubo y aquí ya tenemos el dispositivo entonces miren que de ya estando desinflado que es la manera como se recomienda vamos a poder ingresarlo si directamente en el dispositivo el CAF va a quedar dentro de la parte dentaria tanto superior como inferior aquí hemos colocado el dispositivo se está totalmente entre este espacio y sabemos que la parte azul es la encargada de la fijación como tal quien va a dar la fuerza pues la va a dar directamente el CAF o globo de inflado vamos a inflar el dispositivo ok ahí hemos inflado el dispositivo esto va a hacer que el tubo el click fast ya no se desplace aquí ya no se sale dentro de la vía aérea del paciente y esto nos va a poder permitir si que lo podamos manejar en otra cámara les voy a mostrar cómo se vería el inflado dentro de la boca desde este ángulo de la cámara quiero mostrarles el fijador azul la parte del click fast que está sobre los dientes del paciente y vemos cómo el globo o la sonda globo de ellos está totalmente desinflado voy a inflarla nuevamente para que ustedes puedan tener una mirada de cómo se empieza a inflar miren cómo se infló totalmente y se posiciona no suelten el émbolo para evitar el retroceso del aire ok y miren cómo el dispositivo ya está en la boca del paciente esto está bastante interesante desde este ángulo lo pueden apreciar mucho mejor y nos da mucha firmeza en el tubo especialmente no se desplaza estoy haciendo fuerza para introducirlo miren que permanece ahí en esta distancia de 23 a 25 en este caso 23 no se desplaza ni para adentro ni para afuera y estoy haciendo fuerza en este momento en el movimiento y es bastante seguro eso me gustó muchísimo y le doy un punto a favor al click fast hay un punto del que quiero hablar técnicamente porque el fabricante no lo explica ni en su página web ni en su catálogo como tal y es por seguridad cuántos cc o cuántos ml se ve de inflar este cap ok a pesar que he buscado información si ustedes lo conocen me gustaría que lo dejaran en los comentarios y me ayudaran a mejorar el vídeo pero no hay información sobre eso creo yo todo particularmente y esto es sólo una sugerencia que el fabricante lo debería incluir tanto en su empaque ok en el empaque o en indicaciones en su página web cuál es el nivel de inflado de este dispositivo todos sabemos que los CAF siempre nos han preocupado pero nos han preocupado en la presión que generen en la mucosa ok y por eso vemos que los mediores de presión de CAF pues entre los 20 y los 30 el clasón el tubo la el tubo orotraqueal pues nuestro cap inflado pues por seguridad no debería exceder en tráquea sí pero en dispositivos supraglóticos entre los 60 centímetros de agua es nuestra indicación recordemos que los mediores de presión de CAF su indicaciones en centímetros de agua pero no hay un indicación para este dispositivo y efectivamente la presión de este dispositivo y eso lo hace ser innovador no se hace en ninguna mucosa se hace en los dientes del paciente de seguro la dentadura pues sabemos una mordida genera mucha presión pues que el CAF de inflado genere también presión sobre ella tal vez no le haga ningún daño pero sí me gustaría que existiera por medidas de seguridad cuántos CC yo debería inflar este dispositivo especialmente porque sabemos que cuando parametrizamos cuando protocolizamos todo nuestro trabajo en los servicios hospitalarios servicios de urgencia ya sabemos que lo inflo con 10 CC o con 15 CC o con 20 CC porque también podría existir alguien que le meta le meta le meta CC de aire o ML de aire y reviente el dispositivo verdad o como alguien simplemente lo use con 3 o con 5 y lo deje totalmente muy débil o muy flojo no genere la presión adecuada entonces si me gustaría esa parte porque no está especificada en los catálogos del dispositivo es una sugerencia para el fabricante ya para finalizar este vídeo existe muchos sistemas de fijación vemos como efectivamente el clifaz es muy innovador está dando un salto se a lo que tradicionalmente hemos hecho sabemos que existen sistemas como el tomás muy conocido por todos el cual funciona a través de un tornillo pero pues personalmente en el área pre hospitalaria cuando hemos usado un tomás nosotros no detectamos ningún problema en el tomás pero las personas con las que he podido dialogar de unidades de cuidado intensivos no les gusta este tipo de dispositivos porque la permanencia del tubo orotraqueal mucho tiempo en la boca del paciente especialmente este tipo de sistemas puede generar zonas de presión y esto generar daño en la estructura oral a largo plazo en el paciente sí pero para los servicios pre hospitalarios es una muy buena opción pero miren que clic clic faz está haciendo algo totalmente diferente a lo que normalmente trabajamos existen otros sistemas acá les tengo uno en el vídeo también el cual funciona con un clip sí y unos dientes que generan presión en el dispositivo también es muy bueno si no veo el problema que tiene tomás donde ingrese algo dentro de la estructura está totalmente con almohadillas evita las zonas de presión pero efectivamente también está haciendo presión sobre el rostro del paciente y eso es lo que clic está evitando ok aquí pues el tradicional la cinta que tenemos en los servicios donde lo que hacemos es hacer un valle extrínque sí y lo colocamos pues estas telas suelen generar primero puntos de presión sí se desplaza muy fácil hacia arriba o hacia abajo en un tubo especialmente cuando tiene secreciones está húmedo ok y genera puntos de presión en el justamente en el ángulo labial del paciente entonces y otros sistemas pues usan fijaciones tradicionales con tela con porque es lo que hay por los recursos económicos pero si sabemos los daños que esto puede pasar en el paciente y la seguridad del desplazamiento del tubo tráqueo así que espero les haya gustado este vídeo y miremos cómo tenemos otras alternativas de clisphat